La medida cautelar que te has planteado la detendrá, pero eso es paralelo. Yo lo que puedo hacer es un tema legal de proceso. Lo que yo creo es que hay que esperar la definición de la PSM para, y todos, acatar esa definición. Es decir, tanto 26 de octubre como el Ministerio del Valle de Piura, tener la madurez de acatarlo. Tras la disputa de los 128 predios entre los municipios de Piura y 26 de octubre, para el gobernador regional Reinaldo Gilbeck, lo más conveniente es acatar la legalidad y esperar que la presidencia del Consejo de Ministros brinde la definición de quién tiene la razón. Sobre el tema que estamos en conflicto, que son los terrenos de propiedad, que tienen propiedad casi privada la Municipalidad de Piura, se está elevada una petición a la PSM, que es la encargada de formar los distritos, de que pueda dilucidar esta controversia y decirnos quién tiene razón. Esto hay que ver si hay jurisprudencia anterior o si crearía jurisprudencia esta división, digamos, del 126 de octubre. Eso es lo que hemos logrado y estamos en este camino de entendimiento. No obstante, critica el actuar de los moradores del nuevo distrito, ya que con esas acciones de caos y protestas no permitirían la creación de una mesa de diálogo. Creo que mucho más se avanza con el diálogo que con las protestas, con romper llantas o romper vidrios o quemar llantas. Creo que en Piura debemos aprender que la forma de avanzar de manera de desarrollar y lograr los objetivos es realmente en el diálogo, discutiendo con cosas razonables y siguiendo la legalidad. Esa es la manera de desarrollar. Por otro lado, continúan las dificultades para reubicar las familias de la Quebrada del Gallo. Ahora son ocho viviendas las cuales sus dueños tienen sus propiedades inscritas en registros públicos. Por ello, se resisten a abandonar la zona donde residen, creando la preocupación en las autoridades. No, está claro que están en una zona vulnerable. Lo que estamos haciendo nosotros es haciendo trabajos para paliar o disminuir la vulnerabilidad que pueden tener. Pero están totalmente conscientes y hemos sido claros de que no están en una zona apropiada para poder vivir. Creo que hay una parte de esos 40 metros donde está el trazo, que hay ocho viviendas. Y esas personas tienen que reubicarse de todas maneras. Pero eso, digamos, es el paliativo menor que podríamos tener para poder evitar que se afecte mayores viviendas en la parte baja de la Quebrada del Gallo. Tenemos que las autoridades tenemos que trabajar un plan en el cual se pueda tener terrenos habilitados con servicios básicos, zona alta, de crecimiento ordenado y programado para poder ubicar a las personas. Eso es lo que pienso que debemos hacer a partir de que pase este fenómeno del niño. Según lo señala el gobernador, esta institución está participando como mediador para llegar a un acuerdo, pues en esta zona se pretende levantar una estructura temporal la cual ayudaría a reorientar las aguas cuando aumente el caudal del río. Las zonas tienen que reubicarse de todas maneras, ¿no? Pero eso, digamos, es el paliativo menor que podríamos tener para poder evitar que se afecte mayores viviendas en la parte baja de la Quebrada del Gallo. ¿Y cuándo se definirá la situación? En este momento están reuniéndose en la Municipalidad de Castilla y está el gobierno regional, los pobladores y el gobierno municipal definiendo este tema. Este canal tendrá 40 metros de ancho, lo que va a permitir desaguar el río y así canalizar las aguas y evitar daños mayores. Además, la maquinaria enviada por el Ministerio de Vivienda ya debe trasladarse a otras zonas, lo que podría dar la posibilidad a que no se culminen con los trabajos en dicha quebrada. Es una situación urbana con personas que tienen en registro público su propiedad construida y la alternativa a 60 días de empezar el fenómeno del niño es hacer un canal, digamos, marginal en esta área, de más o menos unos 40 metros de ancho, que va a permitir desaguar el río. Es que es urgente porque ya la maquinaria de vivienda se va a trasladar a otras ciudades y debido al retraso que ha habido por la indecisión, pues puede quedar esto sin trabajar, lo cual voy a tratar de que se quede una semana más vivienda para poder hacerlo. ¿Y si se aplica?